He parado en medio de un garaje colgado del techo No sé Sube, chope, sube ¿Yo? Sube Ya está, tengo un jet, tengo un caza No, 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 se te ha debido de colgar, tío No, mierda, mierda Salte, salte Que se te ha debido de colgar, que yo estoy en frente tuyo ahora mismo En medio de la pista Por mis huevos que yo despego este jet Hostia puta, tú, que me está disparando a mí Tichoso caza Ala, ya está, atrancao Este ya no lo coge nadie Así nada, por culpa Tendremos que reunirnos con el ASU y con el RBC Yo me voy a retirar con mi tanque a una zona segura Donde pueda intimar con él Madre mía Eres un vehículo filico Hostia, si aquí salen los cazas, ¿no? Esperamos un poco Sí Pero no ves aquí hay más gente esperando Eso, el diala Mátalos a todos Oh, qué mal disparado Pero no te quedes quieto Este tío lleva trucos o algo O sea, no puede ser que le esté dando a mí Está lagueado Cuidado, ahí hay en el costero Minmuni Ahí esto Está lagueado Estoy viendo en el techo Bueno, el que mal en el techo soy yo Estamos intentando matar a un tal Lancelot Ahí está Oh, oh, de eso nada Hala, le he pitado el jet He muerto, pero el jet ya no lo coge Ah, si tú para piloto no Recuerda que no te pillaste Es que tenía muchas distracciones Así no se puede conducir ¿Qué clase de distracciones? Gente muriendo, tiros y cosas así Lo normal Lo típico en esta isla Ahora me matan, me caen su puta madre Es que debe ser que los cazas no están aquí Joder, qué hostia me ha dado Debe ser que los cazas no están cotizados En este juego, joder Hay que ir con cuidado Hombre, al fin me tocó un rifle de asalto ¿Tiene un cazador? Tú vas a ser, el primero que coge te lo cargas Muy bien ¿Mago no se estaba instalando el juego? ¿Cuánto tiempo lleva ese tío para instalárselo ya? El John nos dijo que le tardaría dos horas Que alguien le diga a mago que de dónde coño está metido Vale, me voy A ver Aquí es que los aviones están muy solicitados Estoy detrás vuestro ya Tenemos que patrullar con un coche Tassu, avisa a mago Aquí a pata empiezan a dolerte a los pies Ahora, ahora le aviso Vamos a por un tanque Yo sin tanque lo soy yo Soy otro Es que andar aquí caminando es un suicidio ¿Qué dice? Yo tengo un revólver Por eso Con el revólver de suicidas Revólver Ya tengo tanque Suficientes balas para cargarse a todo lo que se mueva ¡Hala! Ven aquí, RV ¿Dónde? ¿Dónde? Coño, a tu lado Literalmente, a tu lado No, ahora no, porque te has ido Que no te veo Que no te veo Te veo en el carajo Ahora te veo Ahí está el jet Es mío No, no estoy Y solo mío Intenta no girar mucho Que si no me veía la mierda, ¿vale? Ale, lo tengo Tengo un jet Que yo... No, me salgo ¿Qué dice, chope? ¡Oh, no, no! Yo me salgo Tenía que girar, tío ¿Cómo que te sales? De irme Mi planete A ver, no veo a nadie ¿Dónde estáis? Yo estoy en un caza ¿En un caza? Yo estoy en otro Pero no veo aquí Ni a Chopper Ni a Lazo Ah, espera Ni a RBC Porque estoy flotando En medio del mar RBC ha tenido Un pequeño Fercance ¿RBC dónde estás? Dame posición Estoy sobre un montón de agua Yo estoy sobre un montón de agua Yo te veo, tío ¿Ves? Sobre un montón de agua Y allí veo una isla con una playa Arbolitos y esas Vale, ya te veo Disgra, me ves Vale, estamos los tres Literalmente juntos estamos Sí Hasta la próxima Adiós Chao Chao Ya somos Solo Solo somos tres Ahora ven RBC Venga, prepárate Se rodaba en este juego No hay una forma de rodar Ha fallado He muerto un poco ¿Has muerto un poco solo? ¿Cómo se rodaba? Un poquito, sí Venga, RBC ¿Dónde coño estás? Aquí, corre ¿Dónde? Aquí Ah, vale, ahí Coño, como vas rápido Joder ¿Qué quieres que haga? A ver Voy a intentar hacer otra pasada Aquí como si fueran un 600 o algo Que vale espacio Vale Estoy frenando Prepárate Debeíte, debeíte Venga, dale, 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 dale Perfecto Éxito Suceso Ya me los cargó en el revólver desde aquí arriba Epa Con cuidado Cuidado, eso, eso Que ya me han hecho lo mismo antes No voy a decir nombre Bueno, ¿me sigues la sub? Eh, sí Te he perdido Si haces TP Pierdes el jet No, es que no está en el jet Ah, es que ha muerto, ¿no? He muerto como un cerdo Bueno, tú intenta hacer teletransporte Pero Vale He hecho teletransporte Espérate, voy a dar la vuelta Aunque con cuidado Porque RVC está aquí Me ando A la mierda Joder, me cago en laos ¿Habéis muerto o qué? Teletransportate a donde RVC Que dice Mago que se lo está bajando ¿Aún está? Llega por el 20% Bueno Paparato Creo que ya mañana Mañana sí Enganchados Uno de los dos Es que sí, allá Imposible Qué malos sois Tan preveito el suyo al árbol Voy para allá Voy para allá Hostia puta Demasiado cero Dije fuck it y suicida Vale Yo que se, vamos a otro sitio Está todo tan solicitado aquí ¿Cómo se rodaba? Que no me acuerdo ya Con tabulación Un tabulación Sí Ay mierda Una ciudad no Que se me bajan los FPS Asusta ¿Has visto todos los capítulos Del último superviviente? Más o menos Sí Estamos perdidos en medio De la junta Hostia Sí Vamos a hacer un episodio Aquí estoy Me llamo ¿Cómo se llama el pringado? Bear Grylls El hombre es Bear Grylls Y soy El último superviviente En esta mierda de isla No hay ni texturas Para alimentar los ojos Miren este árbol Valiente mierda ¿No? Valiente mierda de textura Falta Disparando a los árboles Consigo nutrientes Desprendo la corteza Después me la como Levámonos nuestra orina Para Dios sabe qué Para recuperar nutrientes Y proteínas calóricas Y todo eso Necesitéis transporte No os preocupéis Compráos un gancho Y un paracaídas Y ya está ¿Quién quiere aviones? ¿Quién quiere coches? Dadme ideas Estoy aquí pegando tiros A árboles Porque sí Vamos ahora Vamos ahora Yo que sé Espérate que voy Espérate que voy Con la mejor lancha del juego ¿Qué coño es eso? La lancha de dominguero Bueno Pues esta es mi casa Vivo en la playa Vamos a reempujar Joder RBC ¿No se te recupera la salud? A la mitad ¿Ella? ¿No se te recupera? Vamos a hacer los jugueros Para que sea más aerodinámico Decidme sitios A los que ir Joder Pues mira ¿Vamos a la zona De rascacielos? ¿Zona de rascacielos? Sí La zona donde están Los edificios grandes Hostia Pues creo que era City 2 No hombre Pero hay que ir En vehículo Ah Claro Pero ¿Qué ciudades? Ah Ni puta idea No sé Vale Seguidme que hay una aldea Por aquí cerca Vamos de excursión Eso Seguidme Eh Esta lancha tan guapa Bueno va A ver Lazo Vente pa'ca Tanto TP ni mierda Con el mapa tan bonito Que tiene este juego Eso digo yo Eso digo yo Sí Vamos Al pueblo más cercano Así podemos matarnos Entre nosotros También Violamos a los coches Y robamos a las mujeres Muy bien No espera Era Eh Violamos a los coches Y huimos en nuestras mujeres O algo así Pero será Sí Era algo así En realidad era Violamos a nuestros caballos Y huimos en nuestras esposas Eso les confundirá Yo jugaría que era A ver si me acuerdo Aquí hay coche Bueno Hay coche ¿Cuántos coches? Uno Vaya patata Viremos a su ganado Y matemos a sus mujeres Eso les confundirá Sí Era eso Espérate Que te llevo en mi coche Último modelo Hostia puta Espérate Ahora ponme los dichos Ese hostia puta Ha sonado como loquendo ¿Sabes? A ver Voy a ver si Esperad Quieto Voy a dibujar la ruta Te ha sonado como loquendo Sí El hostia puta Hostia puta Jejejejeje A ver Ciudad Ciudad Decidme ciudad Rápido Vamos a ver Ciudad Pues mira Así llámate pronto Murcia Segovia Una ciudad de aquí Si es posible El distrito financiero ¿Distrito financiero? Eso Sí Vamos a matar a Corbataos Vale Pues distrito financiero Vale ¿A cuánto está? Nah Está cerquita A unos 18 kilómetros Solo Eso se hace nada con este Un paseo Seguidme Seguidos son los paseos Joder Hemos pasado El último superviviente A Top Gear Me pido el Richard Clarkson Y ese como se llama Ay Jeremy Clarkson Ah yo que no sé Como se llama Y el otro creo que era Mark Hammond o algo así Vi un episodio Que era de que llevaban A sus madres A un circuito Con un vehículo De estos Un turismo De estilo Renault Kangoo Y así No me acuerdo como se llaman ahora Que llevaban a sus madres Para conducirlos Y que les dijera Digo Pero es necesario Que llegues a sus madres ¿Para qué? Yo vi uno En el Yo vi un especial En el que viajaban A Estados Unidos Y se pararon En Alabama Y tenía mensajes provocadores En sus coches Como Hillary Clinton Para presidenta Amo a los gays O algo así Buena ciudad Para pararse Demás con esos mensajes Sí Sí Y se la liaron Estuvieron tirando piedras A los cámaras Y todo Los rednecks Eligra Tú corre Que no has visto El coche que he cogido Macho Es que son muy lentos Pero no corre más Y está puesto Nachito Y no corre Yo he cogido este coche Porque creo que es muy aerodinámico Un amplio maletero Lo que pasa es Es que este coche tenía cintas De los años 60 El RBC en cambio Ha cogido un coche clásico Que es muy bonito la vista Sí Pero Tiene muy poco maletero Muy poca potencia en caballos Y muy poca maniobrabilidad En la cuesta no sube En la cuesta se queda clavado Dame veneno Que quiero morir No, y esa música Tío, estaba mencionando El coche en plan Top Gear Háblame un poco De tu coche RBC A ver cómo tira por A ver cómo tira por Fuera de Bueno, yo que contra el árbol Este notable Venga, volve a la carretera Esto terrena además, eh El coche supremo Ya solo falta ver Cómo tira por agua, eh Cuidado Eh Qué mamón Casi, casi lo tiramos De la carretera, eh A callar Tiene un pequeño fallo Por puentes Digamos que por puentes Necesita el conflicto El coche Es entrar en un puente Y ir a... Ah, mira Ahí tienes otro coche Pero voy a coger Un familiar, mira Bueno, familiar Estamos completos ya Estilo... Coche de trabajo Este coche es ideal Para llevar a tus hijos Con un poco de suerte Llegaremos antes de... De los dos días Tus hijos ilegítimos Bastardos Lo bueno es llevar a tu bebé Y hacer esto Madre mía Enseñarle al bebé Cómo se vive Vivir al límite, ¿no? Seguro que tú eres De los que quita el USB Seguro que tú eres De los que quita el USB A pelo Sin quitarlo Del modo seguro A suerte En marcha atrás Que engancho El gancho este Sí, sí, ya está Dale Ya, no, no, no Corre, corre ¡Qué bebé! Esperad que Voy a hacerlo yo también A la mierda El clásico Bueno, pues si te fijas Siguen sonando los chichos, ¿no? Sí, sí, siguen sonando Hasta el final Igual es en mi cabeza Matar árboles Disga, tienes Tienes algo ahí A ver, ven un momento El que tengo Tienes algo en el ojo Sí, claro Bueno, ya lo haces tú solo Eh, 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 eh ¡Viva la hostia! ¡Cuidado! ¡Hala! Sí, tener un coche Empanado es un lujo Sí, sí Claro, habiendo Gargios y paracaídas Quien quiere coches Ah, es inútil Venga, que vamos bien ¿Cuánto nos queda? Eh, 15 kilómetros Eso está al lado ya Si es que el mapa de este mundo El mapa de Panao es enorme ¿No te das unos tirones en el coche, Edi? Yo no ¿Y vosotros? Pues mira que te estoy enganchando con el gancho a todo lo que veo Más bien yo te estoy enganchando a ti Yo tengo mi coche enganchado a vuestro Vale Lo he enganchado ya, no se puede escapar Venga, dale al nitroso Árbol, árbol Árbol Árbol, tío, me ha sacado del juego Claro Claro Te digo como ha sido Sí Ha sido RBC Ahora ha sido yo Hombre, estaba claro que será Porque ha hecho Vale Tiene la gente estos coches en medio de Te seguimos, RBC Te seguimos Tiene la gente estos coches en medio de la jungla Sí Tiene que ser un deportivo del carajo para Para nada Oh Coño Coche que para en medio de atrás Mira que hay otro Como el nuestro RBC Cógelo Así vamos igualados Espera, lasu Joder, tío Le daba el espacio pensando que era el puto freno de mano Y me ha salido volando el imbécil Otra vez Espera Coge la furgoneta Lo que es eso es sacar el paracaídas ahí en el coche Es que es todo Pero caza o algo Las excursiones de mi estación Parte 1 Eso es Ole El karma es una puta Hostia que epic lo has hecho Ah bueno mira Me ha dejado al lado del deportivo No cosa el deportivo Hombre Si vamos todos iguales Joder ¿Sabes qué? Que le den Mira me cojo el deportivo No, no, no Yo paso Yo voy a coger la pick up Se va muchísimo Vale pues yo también me cojo la pick up Hola Que cerdón Ahí tienes otra Lasu ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No he visto eso Bueno ya tengo otra aquí Uy RBC eres tú el que tiene que liderar la marcha ¿Qué coño? Espera acá Espera le pasa algo a lasu Ya está Ya está Y dónde hay que ir RBC Es también para marcármelo yo RBC Puerto del desierto El puerto del desierto El aeropuerto ¿Dónde estuvimos? Sí Estuvimos siempre liándola Sí Vale Ya lo tengo marcado No pero yo digo a la izquierda Hay una base militar Gunung Mera o algo así Espérate 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 Hmm Hemhalan Merpah ¿Cómo se llama? ¿Y dónde está? Está al aeropuerto A la izquierda hay una base militar Base militar Gunung Mera Vale ya la tengo Y a la izquierda hay un pueblo que se llama Kampung Perigilumpur Ya me he enterado Vale ya está Ya lo tengo Esa pronunciación me ha ganado Bueno, hablo indonesio o filipino o lo que polla sea esto Susuagilio Lasu, te has cogido una moto, eso es un suicidio Sí Algunos dicen que ni hablo español, así que imagínate RV, noto cierto... Hostia ¿Lo que es? Si todo el mentero coche Cuidado que se están disparando Subid, subid aquí Ya voy a matarle, tío ¿Esto qué es? Es el coche de Batman, tío No, es el coche de James Bond Pero cojones, subíos ya El coche del caballero oscuro Luego yo voy a dar un pase con la moto y me viene aquí un subnormal Va a petar, va a petar Ya está, ya está petando Hombre, por Dios, un poco de civismo Exacto, un poco de... por favor Vamos a petarle Está jodido, somos tres contra él Eres foreros además Sí Por lo máximo de lo máximo Míralo, míralo, ya está, ya está muerto, ya está casi muerto Venga, vamos a... sin cuartel, sin cuartel Ya está, está jodido, está jodido Ha muerto Mierda, no ha muerto No ha muerto, no ha muerto Se está capando Que le jodan, es basura Vamos, subir al coche O a la moto, a lo que sea, pero subir ya Bueno, no tengo rueda en la moto, genial Pues vas a tener que subirte al coche No, 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 yo voy con las llantas, aquí no Mira qué hardcore el tío Va a ser difícil, no lo voy a negar Anda, Lasu, no me seas cabezota Va a ser imposible Y además, ahí tienes a un toco a pelotas Espérate, vamos a ayudarte Aquí la gente, el sentido de la propiedad O sea, 20 años agarrando para la puta moto Y viene ahora el imbécil Esto se llama anarquía Por favor, eh, por favor Venga, subid aquí Y os acerco a un coche Dale, yo voy encima ya Vale A ver, creo que atrás había coches Espera No, tira para adelante Que seguro que hay ahí también No retrocedas ahora Vale Si lo que sobran son coches Tú no cubres, Lasu Pues el peligro soy yo, casi Eh, no rompa la puerta, hombre ¿No sería mejor reaparecer en el aeropuerto del desierto Ir al pueblo después? No, porque no tiene emoción Eso es Ya vamos Hay que admitir que el TP es muy útil para, depende de qué casos Pero Eh Le quita la gracia a algunas cosas Le quita la gracia Pero si no, va a empezar yendo de allí a no sé dónde Pero ahí está la gracia Hacemos los dos paseos Y si nos aburrimos, pues Mira, 15 kilómetros nos quedan Casi nada Fíjate, ¿eso qué es? Nada 15 kilómetros Eso es la distancia que hay entre mi pueblo e Ibiza Ciudad, ya está Dato, dato gratuito facilitado por el desacido Hostia ¿Otra vez el espacio? Sí, sí, pero ya está, ya está Dale, dale Que puente más bien construido Con su vida, su palito Que, que, que derroche Que preciosidad Y después para que nadie lo utilice Porque no hay coche Ah, no El país del pifarro Público Venga, otro puente Vamos de línea recha Madre mía Madre mía Como suena el motor Parece que va a explotar ¡Epa! ¡Epa! Te ha petado de gente esto ¿Qué ha pasado? Era para la derecha Que no hemos pasado Y para eso que se puede pasar Podemos hacer un alto aquí y reabastecernos No sé, aquí tiene que haber coches o algo O piedras Adiós Me he tropezado Todos tenemos un tropiezo en la vida Cuidado que aquí hay uno, me parece Ah, no, se está alejando Mira, coche militar Es que yo quiero un coche particular Macho Es que los militares son demasiado chetos ¿Cheto? Pero si es un coche como cualquier otro A ver Otro Sí, hay otro aquí ya Vale Joder, que cerdo Pero vamos a ver Dice que es Schumacher No que cerdo Perdón Vale, ya estamos Venga Venga, por aquí Joder Por favor, no puede ser Que se le va mucho la dirección, ¿no? No, que le he dado al espacio otra vez Coño Qué costumbre Venga Por aquí Joder, al ASUS no lo veo Frena un poco Frena un poco Estoy aquí detrás Pues no Pues te ha desaparecido el nombre Bueno, ya aparecerá RBC ¿Tú ves el nombre del ASUS? No Yo tampoco Es que eres un fantasma Va a tener que salir y volver a entrar Literalmente Esto es vuestro Ah, ya da igual Igual luego aparezco Es que no te veo ni siquiera El coche se mueve sin nombre Es que está ahí Ni siquiera te veo el cuerpo serrano, macho ¿Pero el coche lo veis? El coche sí Pero tú no Como si no existieras Ahora Ya vino el liante Ya vino el liante Eh, tú ¿Quién ha venido a liarla? Por favor Por favor Serenidad Por favor Paracaídas no Macho, no podría salirte Lasu, no podría salirte un rato de la partida y volver a entrar Es que me da cosa no verte, ¿sabes? Total, aquí nos quedamos Nos quedamos por aquí Aquí no hay nadie Así que no No va a pasar nada No va a pasar nada de tu coche Salvo que salga el rodo Me cuesta abajo Quemamos Vamos a quemar ruedas, RBC Pon el freno de mano No, eh Acelerar y frenar Al mismo tiempo Ahí Toma humo Toma humo Vale El tuyo parece una discoteca Entre las luces y el humo Ah, no me he fijado La sostiene el avatar de Clint Eastwood Dios ¿Qué? Clint Eastwood en La muerte tenía un precio Creo que Voy a poner filmado La muerte tenía un precio En fin La trilogía del dólar Sí, la de Sergio Leone Hostias Espérate Se me ha subido mucho el volumen Eso es la intro A mí pasa lo mismo Vale, ya está Shit happens Hostia, desapareció el coche Vale, es que me ha metido en el single player Tranquilo, ahora te unes a nuestros medi-grupos y... Bueno, en fin, te unes y luego haces teletransporte Y a Mago, ¿cómo le vas? ¿Cuánto por ciento lleva? ¿25? O 26 incluso ¿Qué internet tiene? ¿Yo? ¿1 megas? No, yo digo Mago Club Yo tengo ADSL de telefónica de 10 megas Y yo tengo 3 megas O sea... Hostia, por fin alguien que no tiene fibra óptica Creía que era el único No, yo tampoco tengo, eh Sí, ya ves Pero vamos, tío, es más que nada porque donde estoy no llega nada más Hostia Pues debería de considerarme afortunado por tener 10 megas Los guías de Orange Yo tengo Orange Y donde vivo no llega más Y hasta él me ofrecía un mega Digo, pero vamos a ver Y real me llega uno ¿Puedes? ¿Flashup, puedes? Sí, ya estoy dentro Voy a meterme en la... Tras que se une, pregúntale a Mago A ver cómo está Deja rayarme el coche, macho Hola, adiós el parachoques